Convertir el primer gol de la era Gallardo como entrenador del conjunto millonario Allí va el campeón de la Argentina Pesculichi, un desvío, Funes Mar ¡Gol! ¡Teo! ¡Gol! 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 ¡River! Teófilo Gutiérrez en su segunda intervención seria de la noche Apareció Teófilo Todos fueron con Fures Mori Un leve en divén Estuvo a puro reflejo el arquero El ex arquero de Instituto Chiarini Centro cerradito Buscamos a Vegetti ¡Gol! 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 Del Lobo de Gimnasia de Vegetti En el final del partido Cuando restaban apenas Segundo nomás Minuto y medio Vegetti El ex atacante de Villa San Carlos De goleador De goleador No más Segunda jugada La empujó Nada que hacer para Chiarini Ahora empata Globo Ahora empata Gimnasia Gimnasia 1 River 1 Pablo Vegetti El autor del gol ¡Gol! ¡Gol!